Las mañanas de desayuno con Cristina No te quiero provocar Bueno, me solicitaron un video y tú sabes que a mí me piden un video y yo de mil amores lo hago Se trata de los estudios que hacen los chicos acá en Alemania cuando quieren empezar pues el colegio Normalmente el colegio se empieza a los 6 años Entonces son 4 años que hacen lo que se llama la Grunschule Eso es para todos Igual, sin costo Gratis, te dan hasta los libros y vas vestido como tú quieres Acá no hay uniforme Acá no hay el gorrito Todos iguales Está prohibido los uniformes O sea, imagínate Es una tranquilidad que tu hijo se vista como quiera y nadie lo va a criticar Nadie le va a decir nada Eso hace que la persona desde pequeñito tome sus decisiones No lo obligan a algo estricto como un uniforme que yo siempre decía qué cosa para más tonta Incluso hay lugares que distinguen el colegio en Latinoamérica por lo menos El colegio nacional del colegio particular Entonces hace sentir mal desde pequeñito Acá no Acá todos son iguales Todos van al mismo colegio Todos van al mismo instituto a estudiar su Grunschule que es el tema de la primaria Gratis Y te dan libros Te dan todo No cargan esas mochilas que te pesan 10 kilos y le maloran la espalda O sea, hasta ahí todos son iguales Ahora Cuando ya entran a la secundaria ¿Cómo se llama la secundaria? Hay tres niveles De esos tres niveles ya cuando tú entras a primero de secundaria se puede decir la profesora sugiere te aconseja te da la idea de que tú tienes que ir a un grupo especial Cuando la persona es media flojonaza que no aprende bien que no capta bien la idea va a un grupo La persona mediana va a otro grupo y también como siempre en todo el mundo hay súper inteligentes Entonces ella aconseja anda a este grupo al mediano o al alto Hay mamás que no aceptan Dicen No, pero si mi hijo es inteligentísimo ¿Cómo lo vamos a poner en el grupo de los que no aprenden bien? Entonces la mamá puede decidir a la fuerza ponerlo al chico ahí pero él va a tener problemas porque va a estar rodeado de mucha gente muy inteligente si el chico no lo es Entonces esa es una opción que hay gente que la acepta y gente que no la acepta pero la mayor parte acepta las indicaciones del profesor ¿Sí? Entonces ya cuando terminan eso ellos ya deciden qué van a hacer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!